sanar es convivir con nuestra rabia es reconocer a los fantasmas y ponerle palabras a lo que no se nombra son nuestros saberes riquezas que compartimos en partes iguales de forma radical y colectiva lo que pasa cuando trabajas en colectivo es que nos enseñamos a compartir y aprendemos a construir juntas con libertad con autonomía en espacios seguros construir tiene que ver con recuperar otros saberes repensar formas de trabajo diseñar y pasar por procesos más largos convivir despatologizar honrar los cuidados proponer otros cánones otra ética cuestionar lo que hemos aprendido a la luz de lo que hemos vivido acuerparnos defendernos organizados trabajar en colectivo es un compromiso hum ah ah ok